¡Hey! Todo el mundo soy Karotico. ¿Qué pasó? Hace mucho que no juego un hack. Este disco no es inmediato un video que vi en un grupo de... ...Metalero551. Bueno, vi que subieron un hack. Dije, a ver, vamos a probarlo. Y pues... ¡Ah, huevo, que lo voy a probar! ¡Ajá! ¡Uh, está en español, pecho! Ok... El jugador... ¡Uy, no! ¡Savestate! Capto el peo, ok. ¡Oh, capto de nuevo! ¡Oh, shit! ¡Ah, trampita! Ok, bienvenidos a Super Havix World. Ahora serás puesto a prueba para ver qué tan bien juegas el mítico Mario World. Ok, vamos a probar esto. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Casa de Poshi. Esos huevos son cuadrados, a ver... ¡Pum, mire, mire, mire! Nos sentimos, el teléfono al que llamó está apagado. Por favor, deja... Deja tu mensaje ahora o pierdete en el infierno. ¡Posh! ¡Vamos, wey! ¡Abajo, abajo! ¡Pi-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di! ¡Uuuush! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah, cambiaron el sprite del... mas... no! ¿Qué dice? Solo mantente agachado. Pero no tanto. Siii... tú... ¡Manda! ¡Meo! ¡Pum, pum, pum! ¡Uy! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uy! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Por qué hicieron...? ¿Por qué rehusan niveles? ¿Por qué no pueden...? ¡Shit! Olvidado, ok. ¿Por qué rehusan niveles... ...en vez de hacer el suyo? ¡Ehy! Generalmente la curiosidad mata al gato. Esta vez se matan... Ok... no 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 y hey aaaaaaah ok hmmmm aaaaaaah ok chuk 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 oi hmmmm ay como eres yiii a ver yoooh ok hmmmm aaaaaaah me imagino que si oh y aqui no me sale eeeh eeeh checkpoint eeeh ok 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 estate mario estate ok na 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 ay la invitacion de sprites aaaaaaah pium to do ¡Dududududú! ¡Dududududun! ¡No, no, no, woy! Ok, me enganaste ¡Dududú! ¡Ninú! aaaah 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 no puedo oh para eso es pisoch aaaaaaaaaah ah.... me pegó y.... oooook canto el pedo oook oook no me interesa estoy usando save state no me interesa uvazuka creo que mejor hago esto no voy a hacer la de malas no me interesa no me interesa fuck no me hey murio ok no me interesa no me interesa oye que estoy haciendo ah no puedo correr ok te odio fuck no me interesa ok me tienes harto fav state que pedo yay no intentes comerte las uvas de un poshi aunque vayan La pólvora y el poder del fuego se quedan. Ok, gracias por el consejo. Ay, Skrull. No mames, cabrón. ¿Por qué? Es puta madre. Está poniendo rápido. Mío, Poshi. Uh, glitchy. Todo y tus Sprite, tus invitations causan esto. Ah, eso era la pólvora. ¡Mamán, mamán! ¡Sit! ¡Bam! Yossi... Na, nene, nene, nene! Duh, 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 duh. no 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 josh josh ok rewind safe state pues no josh that's mine ay stupid migrator Ok, olvídalo. Ay, precisión. Ok, ¿por qué nunca veo el suelo? ¿Por qué le doy para arriba, tunchillo? No, no, no. No, no, no. No. ¡Youshi! Tranquilo, Beto, tranquilo. Cálmate. Ah, es que... ¿Sabes que detesto más de los saltos de precisión? Los scrolling. ¡Nos vemos! Ok, te dejo en paz, dioshi. No, no, no. Ok. No, no, no. Ok. ¿Por qué te gusta usar los niveles originales? Ok, eso no lo tenía previsto. ¡Ajá! Tengo un jiu-jitsu que no sirve. Vete a la verga, pinchen un dadito. No, 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 no. ¡Ooooh! ¡Fuuuuck! Fuuuuck ¡Ay, Bullet! ¡Ay, Control! ¡No mames! ¡Uno, dos, tres! ¡Mierde! ¡No! 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 ¡AraPapa! ¡Parapapa! ¡Parapa! ¡Parapa! ¡Haddu-dududududú! ¡Mierda! ¡eni! ¡Ay! ¿Qué fucking shit? ¡Azaaa! Yo quiero que aquí... ¡Aha ahí! ¿Y con un pinche de pito? ¡Sweet! ¡Bam, bam, bam! ¡Bam! BAM Adios Bitch Hey Me quieren matar Chucky Muérete Chucky 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 Esto está muy aburrito Esto aburre Chucky este es aburrido A ver que hubiera estado mas dificil que lo hubieran puesto en el exploring rapido, no? No mames que, enserio, te voy a odiar si me dices que tenia que quedarme con Yoshi, eh? Ay al fin! Uy que pinche nivel tan mas aburrido Osea si esta chingon pero a veces aburrido No mames el pedo A ver... Sigue tu voz y poco tiempo Y la perra que esta haciendo ruido, gracias perra eeeeh al carajo esto eh esto si es un nivel competitivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!